Esto es un sin vivir, esto es un sin parar. Hablemos de Ki que se tiene, de Xavi Simons y de Xavi que ha tenido rueda de prensa. Hablemos de Ki que se tiene presentado como nuevo entrenador. Flamante del Villarreal y también un ex futbolista del Barça que se marchó bastante joven al PSG como es Xavi Simons que por cierto la está rompiendo en Holanda el tío. A todo esto también deciros que la rueda de prensa esta mañana de este mediodía de Xavi Hernández se ha mojado bastante poco y lo único que se ha mojado un poco es con lo de Nico González que en Valencia no cuenta y que tiene cláusula del miedo para el partido de mañana que el Barça no va a ser tonto y que nos perjudique este futbolista. Que bueno, que no se descarta que se intente recuperar el futbolista en invierno, sobre todo también de los problemas en ataques, hay que encontrar más a Lewandowski. Lo ha dicho bastante claro. Ha dicho que su relación con el presidente es totalmente buena y que sabe que el equipo debe mejorar. Que si no hay títulos, que si no hay buenos resultados, que si no hay buenas sensaciones pronto, vendrá otro a sustituirle. Xavi ha vuelto a decir la misma frase. Si no soy yo el que levanta al Barça tendré que marcharme y que venga otro a sustituirme. Esto deja bastante claro, primero, que Xavi está esforzándose en hacerlo mejor y segundo, que él sabe que no tiene que postergar su cargo como si hicieran otros entrenadores o alargar lo indebido. Que bueno, que al final él va a intentar hacer su trabajo y que en el momento que vea que no, coge las maletas y se va sin poner ningún tipo de problemas. Uno de los que estuvo y bueno, en su momento, pues él ha reconocido que no estuvo bien y que también tuvo bastantes problemas con el vestuario. Ha sido Quique Setién, presentado como nuevo entrenador del Villarreal, debut también ya con el equipo Groguet y haciéndolo de una manera pues bastante buena. Con una buena sintonía con el vestuario y también con la directiva, entrenador que ha tenido que venir, recordad, porque se marchó una y media, sí, de la noche a la mañana, a ser entrenador del Aston Villa. Ahora, Setién, que ha sido noticia por muchas cosas relacionadas con el Barça, también ha sido preguntado por el Barça en su rueda de prensa, donde ya repasamos lo que dijo, ¿no? Bueno, que dijo que en el Barça no lo habían dejado ser él y estas cosas, pero ha reconocido que no fue fiel a él mismo y que no fue sincero del todo. De hecho, ha dicho clarísimamente, a buenos modales, Setién siempre es un 10 hablando, o sea, nunca lo oirás hablar mal y menos en público de sitios donde los haya estado. Ha dicho clarísimamente que no se fue fiel a él mismo, que con la ilusión que llegaba el Barça, pues eso le bajó un poco la cortina y lo único que hizo fue tirar la pelota delante. Pero que si él hubiese estado, pues eso, no limpio mentalmente y sin presión de decir estoy en el mejor club del mundo, se hubiese marchado tal y como cruzó la puerta del vestuario cuando vio lo que había ahí metido. Sabéis que no ha tenido, bueno, no ha tenido palabras directamente para Messi, pero no ha tenido buenos gestos, digamos que no tuvo una relación fácil con Messi en una etapa en la que Messi, pues evidentemente ya era un peso muy, muy pesado del vestuario, junto con Piqué, Busquets, Jordi Alba y el cómputo general de la Paca Sagrada, con las que no tuvo la mejor de las relaciones y por eso pues no fue fácil para él adaptarse al club. No se lo pusieron fácil, podemos decir, pero también esto denotó falta de carácter en el entrenador, lo ha reconocido él y ha dicho que quizá era un reto demasiado grande para el momento en el que estaba su carrera. No quiere decir que sea mal entrenador que Setién, nada que ver, lo que sí que hay entrenadores que sirven para los equipos grandes y hay otros pues que no llegan nunca a equipos grandes y siguen siendo tremendos entrenadores. Bueno, pues Setién ha sabido reconocer que quizá no estaba en el mejor momento, Betis, bueno, nunca ha estado en equipos tampoco muy grandes y que tu primera experiencia será el Barça y como estaba el Barça, no creo que todo esto pues sea bueno. Se ha sacado de contexto un titular, quiero dejarlo claro, Setién no le ha metido un palo al Barça, ni le ha llamado deudor, ni le ha llamado me debe dinero, he visto un montón de titulares en todos los medios tradicionales, que por cierto dan cada día más pereza con este tipo de titulares vagabundos para que entre la gente a dar clics, o sea, no entiendo esto, las ganas de meter mierda ahora al bueno de Setién, porque el titular es el Barça aún me debe dinero y lo que ha dicho claramente Kike Setién, quiero que quede claro en este vídeo, es que Setién tiene un acuerdo, y lo ha explicado así, para liquidar el término de su contrato de manera progresiva y a plazos, digamos que Setién, porque sabía que el tema económico estaba mal y además se lo encontró ya la nueva directiva, pues negoció con la nueva directiva y Mateo Alemán para que, bueno, pues que los plazos de su finalización de contrato fueran a términos, o sea, a plazos, perdón, para que fueran, pues yo que sé, un año un poco de dinero, otro año otro, y bueno, ya está, de hecho Setién ha dicho en la misma entrevista, rueda de prensa, como queráis, ha dicho, ya les dije a los dirigentes que les daba todo el tiempo que necesitaran porque no tenían ningún problema en la situación que tienen económica, es normal que esto suceda. Así que grande Kike, por no aprovechar para meter el dedo en la llaga, y a todos esos que han aprovechado el titular para meter un poco de mierda, pues oye, no sé, allá vosotros con vuestra conciencia. Otro de los que ha hablado ha sido Xavi Simons, recordad, ex futbolista del Barça, de la cantera, era como el, no, iba a ser este, la real bomba a nivel de marketing, lo fue, sin lugar a dudas, bueno, con el ya fallecido, que en paz descanse, Mino Rayola, que fue listo y lo captó rápido, a nivel de merchandising y de marketing, este tío es una bomba, Xavi Simons que lleva firmado con Nike, pues antes de que, bueno, antes de que yo supiera decir hola, seguramente no porque es más joven que yo, pero Xavi Simons ha tenido que marcharse del Barça para demostrar su valía, aquí no quiso renovar, nunca se sabe bien lo que pasó del todo y siempre se ha rumoreado con su vuelta, no sé si después de estas declaraciones que ha dado, pues está más cerca o más lejos, ahora me decís. Xavi Simons ahora mismo es futbolista del PSV, vendido por el PSG, pero el PSG puede recuperarlo este mismo verano, siempre y cuando Xavi Simons quiera volver, que por cierto, es holandés, podría ir al Mundial, porque lo está haciendo muy bien, 10 goles y 8 asistencias creo que lleva y, bueno, pues nunca falta este talento en la selección holandesa. Xavi Simons, que se llama Xavi por Xavi Hernández, es curioso, él estaba en la cantera y su, digamos que su ídolo era Xavi y además se dejó el pelo así los rizos largos por Puyol, o sea que es un chico que el Barça lo lleva introducido en las venas y que seguramente todavía sea culé, ¿no? Que si mañana llama al Barça, venga aquí corriendo si hace falta desde allí donde esté, en Holanda. Bueno, pues ha dado unas declaraciones un poco descontextualizadas también porque le han preguntado por el cambio que supone marcharse del Barça y el repunte que ha dado su carrera, ¿no? Porque todo el mundo, es cierto, que le señaló cuando se fue del Barça ¡Ah, míralo, este no va a ningún lado! Es un tío que tiene un talento natural buenísimo, seguramente a lo mejor no llega a ser nunca un súper, súper mega crack, pero de momento la está rompiendo y está demostrando que, oye, qué talento sí que tenía el chaval y que si era de los mejores del Barça, de los juveniles o los infantiles o lo que fuera, era realmente porque se lo merecía. Créeme, en el Barça no se trabajaba mucho el gimnasio, es algo que no entiendo ahora. Nunca hacíamos, o casi nunca, mucho trabajo físico, no preparábamos muscularmente mucho al cuerpo del futbolista. Se trabaja muchísimo con el balón, eso sí, rondos, pero no en el gimnasio. Cuando llegué al PSG, encontré las diferencias y dije, ¡guau, esto es otra casa! En el PSG se trabaja muchísimo más en el gimnasio. Todo esto se ha tomado como una crítica, como que está diciendo, ¡ah, no se trabaja mucho! No, le están preguntando qué cambios ha visto de un club al otro. Y a mí esto lo que hace es ponerme un poco en alerta y decir, igual somos nosotros los que estamos haciendo mal, porque no es el primer futbolista que dice que a nivel muscular, a nivel fitness, no se trabaja demasiado bien. Creo que con Xavi esto se está mejorando, creo, y os digo porque no tengo información sobre esto, y además porque Lewandowski es un enfermo de este aspecto, como su mujer, en el buen sentido de la palabra, y creo que si no, pues saldría por algún sitio que no se está trabajando bien. No puedes tener un tío como Lewandowski, que está fino como un pincel, no trabajando a nivel fitness. Yo no creo que esto sea un palo de Xavi Simons, todo lo contrario. Creo que está diciendo, pues, las diferencias entre un club y otro, repito. Se trataba mejor la pelota en el Barça, he salido ahí y me he notado que mi desarrollo físico no era como debería estar siendo. Es cierto, Xavi Simons, tú lo ves ahora, es un tío ahí fuerte, tal, y cuando se fue del Barça, el chaval, bueno, está en proceso de crecimiento, pero vamos, que mucho músculo tampoco tenía, así que yo me lo tomaría de buena manera. Sencillamente, pues es un consejo, ¿no?, de cara también al futuro. Así que decidme vosotros, porque yo, bueno, o no veo o no quiero ver. Sin más, esto era lo que os tenía que contar. Creo que son tres puntos importantes, tres noticias que no cabían en un vídeo de noticias, y por eso he hecho este extensible. Si os ha gustado, como siempre, pues un like, suscribiros para no perderos todo el contenido del Barça. Es aquí tu canal de noticias y aquí abajo en los comentarios, pues déjame tus opiniones, que yo creo que estos temas estará bien leérelas. Un saludo, como siempre, amigos. Visca el Barça. Gracias. Gracias.